El hombre de 22 años presuntamente llevó a cabo un ataque suicida en el Manchester Arena. El atentado, reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, causó la muerte de 22 personas e hirió a otras 59. Las autoridades británicas enalan que es muy probable que no hubiera actuado solo. Gracias por ver el video.